En este vídeo te enseño cómo te das de baja en Disney Plus a través de Amazon. Cuando estás en la app de Amazon verás que Disney Plus lo tienes que cancelar en tu cuenta de Amazon. Así que nos vamos a Amazon, vamos a los ajustes de tu cuenta. Tienes que hacer scroll un poco hacia abajo hasta que des esta opción de pertenencia, programas y suscripciones. Entonces verás la opción de Disney y offers. Entonces entras ahí, entonces ves esta página un poco rara, pero tienes que hacer scroll a la derecha, darle en acciones. Entonces tienes que hacer clic en esto y después aquí en este botón desactivar la autorrenovación. Después te aparece esto, puedes elegir lo que quieras y después das abajo en el botón que no es naranja. Si te ha gustado este vídeo, deja un like debajo, suscríbete aquí y aquí puedes comprar algo en Amazon. Y aquí el próximo vídeo. A esto nos vemos. ¡Hasta luego!